Bueno, voy a ceñirme en el editorial y bueno, lo que quería hablar es cuál es el problema fundamental de los argentinos. Si uno mira la televisión y a veces también las redes, parecería que el problema central es la seguridad. Yo no desdeño el problema y no considero que no deba tratarse, generalmente no desde la perspectiva que se plantea, pero es un tema a analizar. Otros hablan de la educación, por problemas entre padres y docentes, entre docentes y alumnos, etc. También se habla de la salud, por el aumento de la prepaga, por los salarios de los médicos, por la falta de insumos en hospitales, etc. Después también se habla de la corrupción de funcionarios y empresarios, porque hay corrompidos y corruptores, es decir, en el tema de la corrupción. Todos son problemas que hay que tratar y no los desdeño. Pero el problema fundamental no es ese. El problema fundamental, y todos lo saben, los que lo padecemos de forma más acuciente algunos que otros, y también lo saben todos y los que lo quieren ocultar también, el problema central de la Argentina es la desigualdad. Y cuando hablamos de desigualdad, ¿qué queremos decir? Que los ricos son demasiado ricos y que los pobres son demasiado pobres. Que un país que se habla, que en su momento fue granero del mundo, que ahora es el principal alimentador de cerdos de China, porque la producción principal de la Argentina es la soja y el maíz transgénico y los derivados de agua. Por lo tanto, no es para alimentar a la población, sino para alimentar a los cerdos, que a lo vez sirven para alimentar a la población. Bueno, al respecto, ¿qué podemos decir? ¿Por qué existe la desigualdad? ¿La desigualdad y por qué podría existir igualdad o por lo menos menos desigualdad? Tenemos varios temas a considerar. El rol del Estado. Un Estado débil no controla, no inspecciona, no interviene sobre la economía. Otra cosa. El salario, el precio y la ganancia son los tres elementos que determinan el valor de los productos, el valor material de los productos y servicios que se consumen. Ahora bien, si el precio sube y los salarios no suben en la misma proporción, ¿qué quiere decir? Que aumenta la ganancia. Si aumenta la ganancia de los patrones, aumenta la desigualdad. Son cosas muy básicas. Obviamente que en la economía, el salario, el precio y la ganancia también intervienen otros factores como son la cuestión impositiva y la cuestión del valor de la moneda, o en este caso, en el nuestro, su relación con el dólar y secundariamente con el euro y la libra externa. ¿Qué hace el gobierno, este gobierno y otros gobiernos anteriores que fracasaron en su lucha contra la inflación? Se plantea la inflación como un fenómeno extraordinario o vinculado solamente a la cuestión del dólar, a la cuestión de la mucha emisión, pero en realidad hay otros factores que también intervienen para generar la inflación, como son el procurar una mayor tasa de ganancia de parte de los empresarios, que no haya control de lo que se paga, que no haya control del producto desde su punto de origen al punto de venta, ya sea local o extranacional. En el caso de extranacional, por ejemplo, serían los puertos. ¿Quién controla todo ese movimiento? Muy poco se controla. ¿Existen leyes para controlar eso? Sí, existen leyes. Está la ley de abastecimiento, la ley de la tal comercial, la ley de góndola, la ley de prensa de consumidor. Se aplican algunas para nada y otras relativamente. ¿Qué hizo el gobierno para controlar la inflación y para tratar de aminorar esa desigualdad? Precios cuidados. Pero precios cuidados en la medida de que no marca todos los alimentos y en la medida de que no hay control efectivo acerca de si todos los puestos de venta los tienen, los tienen en la cantidad adecuada y con la publicidad adecuada. Ahora se plantea el tema de los precios justos. Donde estaba el ministro de Economía, que no es ni licenciado en Economía, ni contador público, ni tenía experiencia en la administración y la economía previamente. ¿Y qué plantea? Precios justos, como 1.400 productos, y esto ya se implementó en otras épocas. Con diferencias tenemos distintos planes de la época de Alfonsín, en el plan Austral, en el plan Primavera, en la época de, a través de la paridad con el dólar, con la ley de convertibilidad, en la época de Menem y de la Rúa, principios de la Rúa. Bueno, ¿y qué sucedió? ¿Se controló? No. Ni siquiera se controló con un plan mucho más serio que existía antes, que existió entre el 73 y 75, aunque en el 74 naufragó, que era el plan Gelba, que era una cosa mucho más seria, con un líder popular fuerte como Perón, como organizaciones sindicales fuertes, pero, sin embargo, ese plan no funcionó. ¿Por qué habría de funcionar ahora un plan de precios justos que depende de la buena voluntad de los empresarios y del control de los consumidores? ¿Pueden controlar a los consumidores? ¿Están organizados para ello? No. Entonces, ¿después qué va a suceder? Que la culpa va a ser de los consumidores. ¿Y cuál es el rol del Estado, entonces? El rol del Estado es aplicar la ley. El rol del Estado es sancionar a los que incumplen la ley. Todas esas leyes que mencioné, abastecimiento, el ataque comercial, defensa del consumidor, ley de góndolas, hablan de multas, de clausuras, de supensiones, etcétera, etcétera. ¿Quién va a hacer cumplir todo eso? La perspectiva es fureza. Creer en que eso producirá control de inflación, bueno, es lo mismo que creer en cualquier religión, nada más que con las religiones hablamos de un mundo fuera de lo terrenal aparte. En esto, que es solo terrenal, y en donde los agentes más parecidos al demonio son los empresarios, y los que controlan y actúan son centralmente los empresarios, dado que el Estado es débil y los consumidores no están organizados, ¿qué va a suceder acá? Y bueno, con este plan no va a funcionar, y sería de mi parte falso o hipócrita decir, bueno, ojalá funcione. Hay que tomar otras medidas, y hay mucha gente que lo está planteando, antes y ahora, y bueno, tenemos que emplear otras soluciones o plantear realmente verdaderas soluciones.